Sí, la verdad, estamos realizando un operativo más de los que ya se han realizado en esta época de estado de excepción. En este caso estamos con la CTE realizando los operativos de control, se puede ver normalidad, la gente pues se ha hecho conciencia que no puede salir, vemos casi que no hay afluencia vehicular. Doctora, ¿tienes conocimiento de que ayer en uno de los operativos hubo algún inconveniente en el barrio o el sector de Cachiloma? ¿Qué ocurrió allí, doctora? Sí, bueno, la verdad, estuvimos realizando un operativo con la Policía Nacional, revisando los espacios públicos y pues tuvimos una llamada, una denuncia, al parecer, en la cancha de Cachiloma. El momento que nos fuimos, igual con el personal del municipio de control ciudadano, pudimos evidenciar la aglomeración y el juego de vole que se estaba suscitando en el lugar. Inmediatamente, Policía Nacional, el personal del municipio y Comisaría Nacional procedimos a desaglomerar, a suspender inmediatamente el partido, se procedió a decomisar la red porque es un espacio público y yo lo puedo hacer. Y posteriormente a esto, pues, se procedió a la detención de un ciudadano por irrespetar el estado de excepción. ¿El ciudadano ha sido juzgado, tenemos de entendido, doctora? Así es, el ciudadano fue juzgado a cuatro meses de prisión. ¿Esta deberá cumplir desde hoy, entonces, ya el prisión? Sí, justamente los compañeros de la Policía Nacional están en ese procedimiento y se están trasladando este momento al CRS Turi para dejarlo ahí al ciudadano. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, le digo, porque realmente hay gente que todavía no toma conciencia, no tiene la convicción del problema que está generando el COVID-19. Justamente tuvimos una denuncia de un 15 años que se estaba llevando a cabo en la Casa Comunal de San Vicente. En ese sentido, acudimos con la Policía Nacional y efectivamente, se estaba dando una fiesta de 15 años. La cual fue suspendida automáticamente, alrededor de 60 personas estaban en el interior de la Casa Comunal. Así es que, pues, fue suspendida automáticamente. Doctora, en el sector de Lenta, San Gerardo, ¿también se han realizado controles? ¿Ha habido alguna novedad? Sí, hemos realizado controles también en San Gerardo, en Asunción, en Lenta, en los Mapanaguas. Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Ha habido alguna novedad? ¿Ha habido personas que han irrespetado los dictámenes, teniente? No, ninguno. Todo tranquilo. Solamente han circulado con personas de emergencias, y ya sea también camiones que transportan víveres de primera necesidad. Novedad. Novedad. Gracias por ver el video.